¿Qué hay de nuevo Perú? Hola a todos que tengan un bonito día. En un nuevo intento para sabotear las investigaciones a la Fiscalía contra Pedro Castillo, el ministro del Interior impone a jefe de la Digimín para controlar equipo especial PNP. De esta manera infiltran un agente para que mantenga informado al gobierno y así anticiparse a las pesquisas que realice la Fiscalía. A estar atentos a esta nueva jugada del Ejecutivo en contra de la Fiscalía. El ministro del Interior impone a jefe de la Digimín para controlar equipo especial PNP. Huele a podrido. El ministro Willy Huerta designó ayer al general PNP, retirado, Whitman Ríos, quien fue suspendido de sus funciones en el Alto Guayaga por entorpecer operativo para capturar a Artemio. Ríos será superior del coronel Harvey Colchado, a cargo de capturar a los prófugos del gobierno. Solo dos días después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se opusiera al cambio del coronel PNP Harvey Colchado como coordinador del equipo especial que busca a los prófugos del gobierno de Pedro Castillo, el ministro del Interior, Willy Huerta, hizo otra jugada. Nombró ayer al general R. Whitman Ríos Adrián Sen como nuevo director de la Dirección General de Inteligencia, Digimín, quien, de esta manera, se convirtió en jefe de Colchado. El régimen de Castillo ha intentado por todos los medios infiltrar el referido equipo PNP desde que él, estitular del Interior Mariano González, lo conformara en julio último. De hecho, González denunció que fue despedido del puesto por crear ese grupo de élite que tiene como propósito capturar al sobrino del mandatario, Fray Vásquez, y al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Colchado declarará hoy ante la Fiscalía sobre esta obstrucción. Ríos es un exoficial tacneño de 65 años. Antes de asumir este puesto en el Mininter, era el gerente de Servicios Públicos del municipio de San Luis. El 2012 fue su último año de actividad en la policía luego de haber sido pasado al retiro por renovación de cuadros. Para Colchado, el hoy jefe de la Digimín no es un personaje ajeno, ya que increíblemente éste lo sancionó por haber ingresado sin su autorización a la zona del Valle del Monzón, Huánuco, para capturar a un narcoterrorista. Pasado turbio. De acuerdo a fuentes policiales de este diario, Whitman Ríos era en 2011 el jefe del Frente Policial Guayaga, región San Martín, y, como tal, recibió información secreta de la Dirección Antidrogas, Dirandro, sobre la operación que se realizaría en su zona para capturar al terrorista Florindo Eleuterio Flores Sala, alias Artemio. Según las fuentes, Ríos compartió los detalles con dos civiles que eran sus informantes para que se hicieran pasar por terroristas y sorprendieran al equipo de la Dirandro que iba a ingresar a la zona de Magdalena a Ocayacú a capturar a Artemio. La intención era estropear el trabajo policial. Pero, gracias a la intervención de líneas telefónicas que ejecutó la Fiscalía, se pudo conocer la filtración. Según las fuentes, si bien este hecho no fue divulgado en su momento para que la captura de Artemio no se cayera, en octubre de 2011 la Fiscal Wendy Calero le comunicó lo sucedido al entonces Ministro del Interior, Óscar Valdés, quien gestionó el cambio de Ríos a Adrián Zen. Mira, juez retrasó diligencias del equipo especial que investiga a entorno de Pedro Castillo. Por ese año, el hoy jefe de la Digimín también trabajaba con el comandante Luis Sánchez Lira, quien ayer fue nombrado jefe de contrainteligencia en el mismo sector. La elección de ambos exoficiales por parte de Willy Huerta no es casual. Todo apunta a que Castillo insistirá con la obstrucción para que sus prófugos no delaten la corrupción de su gobierno, la cual otros colaboradores eficaces ya han confirmado. Tenga en cuenta. El 20 de julio, el general PNPR, César Vallejos, renunció como director de la Digimín tras la remoción de Mariano González. Desde esa fecha, Alberto Trigoso estaba encargado en el puesto. La cita de Harvey Colchado hoy en la fiscalía es a las 9.30 am por el caso de obstrucción a la justicia. Muchas gracias por su visita. Lo esperamos en un próximo video. No olviden en suscribirse. Déjanos tu comentario. Hasta la próxima.